Música Muy contento de llegar a una institución muy seria en todos los aspectos. Creo que se ha armado un muy buen equipo. Hay un gran grupo de personas que creo que es lo principal para poder basar un proyecto competitivo y un proyecto ganador que es lo que queremos. Creo que las bases son sólidas y tenemos que ahora corresponder al gran grupo y al gran equipo que ha armado la directiva y el entrenador. El entrenador fue muy directo y la directiva desde el draft conmigo. Yo sabía lo que venía, venía a pelear un lugar, venía a pelear un puesto. Nadie me aseguró que iba a ser titular y en base a eso creo que hemos hecho un buen inicio de torneo. Tenemos comunicación, él es muy abierto. Desde que llegué él me comentó que cualquier cosa que viera se lo dijeran en el sentido para sumar. Cualquier cosa que uno ve con la experiencia que ya uno tiene puede ayudar a sumar y eso, la apertura que él tiene creo que es muy importante y en pocos cuerpos técnicos me había tocado. Que el entrenador llegue y de una te pida tu opinión o te diga que le puedes decir cualquier cosa para sumar. Bueno, yo nací en León y tengo un tío que fue futbolista, jugó en el León varios años y desde que yo tenía dos, tres años recuerdo que me llevaba a los entrenamientos, iba a los partidos, me metía al vestidor. En ese tiempo se podía salir todavía con niños a la cancha, entonces a mi hermano y a mí nos sacaba la cancha los días de partidos y desde ahí yo siempre dije quiero ser futbolista, quiero ser futbolista y a los 17 años recién cumplidos me voy al Atlas. Y ahí empiezo, y ahí empiezo tercera, segunda, ascenso y después es que ya me toca debutar con Sergio Bueno en el 2004. Entonces creo que hice todo el proceso de las divisiones inferiores y bueno, yo voy a hacer la prueba al Atlas porque en el colegio La Salle en León donde estudiaba, se armó una muy buena selección, una muy buena camada durante tres años seguidos y íbamos a los lazayistas, que íbamos campeones, fuimos a un torneo a Argentina y a Brasil y también nos fue muy bien. Después fuimos a la Danokop en Suecia o en Dinamarca, no me acuerdo y también nos fue muy bien. Entonces la gente de Atlas nos volteó a ver, hicieron una prueba especial para la gente de La Salle y de ahí nos fuimos tres. Ya ni me digas porque me expulsan. Entro, entré de cambio y después una barrida que hice que estaba mojado y me patino y me llevo a Frankie Oviedo, me acuerdo. Independientemente de eso, la verdad que fue un sueño cumplido, pero sabía que tenía que trabajar más y mejor. Como veinte minutos creo, íbamos perdiendo, necesitábamos empatar y me expulsan yo llorando en el vestidor del Jalisco. Y a los diez minutos entra el hermano de Ramón Ramírez, fue mi compañero ahí. Entonces entra y lo volteo a ver y le digo, ¿qué pasó? Y dice, no, pues también me echaron. Yo llorando, me acuerdo todavía que estaba llorando y me dice, tranquilo, tranquilo. No era y si te dice algo, pues ya lo calmamos. Pero la verdad que Sergio lo tomó con calma, no estaba contento obviamente, pero no me regañó como acostumbraba a lo mejor ahí a algunos chavos. Y ahí nace la verdad que una muy buena amistad con Sergio. Futbolísticamente también yo lo considero mi papá porque me debutó en primera división y me ha llevado a los equipos a donde he estado y la verdad que he rendido cuando he estado con él. Cuando me voy a Coyotes de Sonora, ahorita ya desapareció, pero en ese tiempo 2005, en 2005 un chavo que estaba en televisión en Hermosillo me puso ese apodo porque en un torneo hice 22 goles con todo y la liguilla. Fue un apodo que él me puso y que fue un buen augurio de lo que iba a ser mi carrera. En el ascenso se corre mucho, se pega, te tiras de cabeza como dicen y tienes muy poco tiempo de maniobra y muy poco espacio para hacer fútbol. En primera división te dan más espacio, tienes más tiempo. Son conceptos más básicos en primera A y en primera división creo que la calidad es la que sobresale, y la que te puede ganar partidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!